Bienvenidos a un nuevo video Oigan, pues ya están los bichos molestando Me encuentro en la cancha El kite conocida como Las Vegas Conocido como las tortugas también Vaya, sale más oscuro Vaya, entonces les quiero mostrar aquí Un partido Un partido que se está realizando en la cancha del kite Comentarles que en esta cancha Bueno, dicen que uno regresa de donde se va Esta cancha fue donde inicié a jugar yo Y pues Vayunco No servimos, ¿no? Vaya, vaya, mira cómo voy a salir con todo el Comentarles que en esta cancha comencé a jugar Y hoy nos tocó encontrar Bueno, el equipo de nosotros Tuvo que enfrentar Tuvo que enfrentarse al Tuvo que enfrentarse al equipo En el que inicie yo jugando Comentarles en este equipo Por primera vez Tuvo el primer partido de fútbol Y pues Que nos encontramos disfrutando de este partido Y para todos los fanáticos del fútbol A través de este video van a disfrutar también Está bonita la cancha Acuera que está aún lesionado Que ya no sigue jugando por esa razón Comentarles que ya le cayó el primer gol a favor del equipo de aquí de Las Vegas. El equipo que me vio, en el cual inicia, en el cual inicia yo, inicia yo. Jugando más que todo, en este equipo empecé yo jugando, hoy tocó enfrentarse a Yelva. Ahorita va un saque, vamos a ver qué tal. La recuperan los de Las Vegas, la perdieron. Un saque para los azules del Chahuit. Ya, ya, ya. Estuvo cerca pero no se puso. Ya se perdió Don Robert. Se la perdieron, subo cerca ahorita vamos a hacer un saque a favor de los azules del chagüite ese David volvió a ir, subo cerca Una falta, una mano, vamos a ver que tal Para el resulte, el chagüite, al juvenil del chagüite, el equipo donde yo me encuentro actualmente jugando Tal vez no me votan ni un sol Y cabalito No pudo No se pudo, no se pudo Uy, usted comió y no me trajo ni siquiera unos dos Si alcanzaban, yo aquí le iba a dar el dinero Si algún suscriptor era de este caserillo Pues va a conocer aquí esta cancha a través de este video Por ahí va un, ahí va el que se cruzó, iba vendado porque Iba vendado porque lo lesionaron Yo pensé que alguien me había tirado y como no me topaba en la pierna Todo un tiro de esquina oh oh y 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 los que un día fueron mi equipo, entonces quedan 1 a 0, 1 a favor de Vegas y 1 a 0 creo que van 50 metros cuando hicieron el gol, entonces saluditos felicidades, nos vemos en un próximo video, espero disfruten el video ahí, no olviden comentar, sugerir ahí algo que quieren que hagamos, nosotros con muchísimo gusto lo vamos a hacer, su apoyo es muy importante, siempre vamos a estar agradecidos, inviten a sus amigos y de sus amigos a que se suscriban a nuestro canal, no me voy a quedar aquí con este video, solo este que voy a grabar, solo lo quería mostrarles, pero no se aburran, saluditos bendiciones, nos vemos como lo dije en un próximo video, hoy vamos a ver esa alternación. un hueso la perdí, no me van a creer que el del salvador fluje es otro, entonces saludos.